Les voy a contar la historia de esta vieja tan hermosa Tiene un cuerpo exuberante y una figura preciosa Su piel es fina y perfecta casi como el de una diosa Cotizada en alto precio, para muchos esta dama es muy valiosa A veces un lindo ángel y a veces anda rabiosa No le teme ni a la muerte y se anima a cualquier cosa Ella es muy reconocida como la pantera rosa Pantera por agresiva y rosa porque la plebe es muy hermosa En Culiacán se la pasa, le gusta mucho el peligro Su vida es muy alejada La pantera es muy calmada, es hereta y muy reservada Y a veces acelerada Voy en locuros corridos y tomando de dieciocho Así me estoy divirtiendo Yo soy la pantera rosa, pantera por agresiva Y rosa por ser hermosa Salud viejonas Voy derecho y no me quito ¡Ali Quintero! ¡Ay, ay, ay! Esta noche a divertirnos dice la pantera rosa Con amigas de alto rango se pone buena la cosa Se montan en sus troconas y se visten dos sentosas Brindan con cerveza o whisky Van en busca de placeres y otras cosas No hubo un hombre a mi lado Grita jugando a la entonada Cuando se me antoja uno lo hago mío de volada Yo no quiero compromiso, yo no paso en mi pasada No me gusta enamorarme, a mí no me aguanta nadie Soy muy brava Mejor vivo así mi vida Si tú o algo lo levanto Eso sí me da la gana Tengo todo lo que quiero Y lo que no lo consigo Con mi cuerpo, con mi lana Oyendo muros corridos Y tomando del dieciocho Así me estoy despidiendo Yo soy la pantera rosa Pantera por agresiva Y rosa por ser hermosa